Bienvenidos entonces a un video más acerca de cómo utilizar Stata en esta oportunidad vamos a continuar viendo nuestra regresión lineal simple Corrió previamente algunos comandos para quedar donde, por decirlo así, donde quedamos en el video pasado No hay ningún problema, son los comandos que ya hemos visto Bueno, entonces para mostrar varias regresiones que podríamos hacer, habíamos visto el comando regress La abreviación es reg, podemos utilizar esto, reg, nuestra regresión normal Acuérdense que utilizo triple backslash con la idea de que el comando no sea tan extenso y poder continuar, no hay ningún problema Este es un solo comando, los errores robustos, entonces voy a hacer esa regresión Si se dan cuenta acá atrás ya hizo la regresión, no la voy a mostrar porque fue la misma que vimos la vez pasada Voy a guardar esto, esa regresión se va a llamar así, con este comando estimates store regresión 1 Entonces lo que voy a hacer es que va a guardar esa regresión con el nombre de regresión 1 Y posteriormente voy a hacer una regresión, pero en vez de la variable ingreso voy a incluir la variable educación Voy a cambiar ingreso por educación También hubieran podido hacer quietly regress y no les mostraba el resultado Entonces una vez corro este comando, a esta le voy a dar otro nombre, esta la voy a guardar con el nombre de regresión 2 Entonces voy a correr esto con el nombre de regresión 2 Voy a esperar un segundo que cargue la regresión de atrás, listo Ya hizo la regresión de atrás, ahora si esta regresión la voy a guardar con el nombre de regresión 2 ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es hacer una tabla con los estimates ¿Cuáles son mis estimates? Regresión 1 y regresión 2 Este S es que coloque los errores estándar Y que algunos de los estadísticos que quiero que me muestren sea el número, el R cuadrado, la prueba F y el L Que significa LockLighthood, máxima verosimilitud Una vez corro este comando, entonces lo que voy a hacer es mostrarme las dos regresiones en tablas En una tabla las dos regresiones separadas Tal cual como se ve aquí que esta saliendo Con el coeficiente en la parte de arriba Y el error estándar En la parte de abajo Así como el número de observaciones El R cuadrado, si dan cuenta esta Parece predecir más La prueba F y la máxima verosimilitud Bien Si bien la tabla que acabo de mostrar Es una tabla organizada Se pueden hacer Tablas de pronto un poco más acordes A los estándares Para eso se utiliza el comando Stab, Stab, Regresión 1, Regresión 2 Como ya las tengo guardadas No tengo que volver a correrlas Errores estándar Y los escalares que sean de esta manera Lo que voy a hacer con ese comando Stab Es una tabla mucho más organizada Que es la que se suele utilizar Aquí deja de correr el comando Entonces este Por este More Basta con darle clic a More Y ahí aparece el comando Entonces es una tabla Como les decía Que se suele utilizar más en los Papers Y además donde salen asteriscos Los asteriscos Están relacionados Con los niveles de significancia Así Triple asterisco Es que es una variable Estadísticamente significativa Cuyo p-value es menor a 0,01 Si yo no quisiera asteriscos Basta con al final del comando Colocar no estar N-O-S-T-A-R No estar Y él No va a colocar asteriscos El comando Vale la pena aclarar El comando Stab No se encuentra originalmente el Stab Hay que descargarlo Para descargar un comando Basta con darle Help Y en Help Le dan Search Help Search Y ahí aparece una segunda opción Ya se las muestro Que dice Net Resources Help Search Search Net Resources El segundo Perdón Colocan el comando En la parte de acá Y lo buscan Y les dice Cual es el procedimiento Para instalarlos Entonces no tiene mayor Complique hacer eso Se puede hacer de otra manera Aquí lo que quiero hacer Ah Lo que quiero hacer aquí Es exportarla Entonces QuietlyStab Regresión 1 Regresión 2 Usando este formato Tabla 1.xls Coma Reemplácelo Y guárdenme las mismas estadísticas Que le había dado anteriormente Entonces esto es para grabarlo Una vez uno corre este comando Lo que va a hacer Stata Es que va a guardar todo esto En donde tengo yo El directorio previamente establecido Con el nombre de tabla 1 O el nombre que ustedes Le quieran dar Bien Eso es como para ver Un poco como se Se ven las 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 tablas Perdón Vamos a ver un poco El análisis de especificación Lo primero es hacer Un análisis de los recibos Para eso voy a correr Mi regresión Con el comando Quietly Ya que no quiero que me la muestre Y una vez corre ese comando Lo que voy a hacer Es que le voy a dar Este comando que se llama RFBplot Que lo que voy a hacer Es una gráfica De los recibos Contra los valores ajustados Y esto me va a permitir Ver valores atípicos Lo que se conoce Como outlier A veces no son fáciles De ver Cuando se tienen muchos datos Entonces ya teniendo Una gráfica Puedo darme cuenta De algunos outliers Valores que Que pueden dañar Mi Mi predicción Y demás Y mi análisis estadístico Estoy esperando un poco Porque Suele demorarse un poco Este comando Especialmente Cuando uno está grabando Videos Entonces Ya dentro de poco Aparece la gráfica Sin embargo Voy a seguir Con los Comandos El siguiente comando Que quiero mostrarles Es este PredicUhot Uno le puede colocar El nombre que uno quiera Coma residuos Que es que Después de esta regresión Me guarde los residuos Aquí ya está saliendo La gráfica Si se dan cuenta Estos son los residuos Entonces pareciese En la parte de abajo Va el valor ajustado El valor ajustado Es el Y Por decirlo así Que predice mi modelo El Y En este caso El gasto total Que predice mi modelo Y los residuos Son los residuos Del modelo Es decir Lo que predice mi modelo Versus lo que realmente sucede Si se dan cuenta Parece no haber outliers Sin embargo Hay unos que llaman la atención Por ejemplo Estos tres Que se dan por aquí Podrían tratarse como outliers Eso es lo que quiero ver Para poderlos ver Entonces vamos a hacer Este comando Que se llama Predict uhot Recibles Esto lo que va a hacer Es guardar los residuos De la regresión Los guarda como una nueva variable Que en este caso Llame uhot Bueno Sigo con los comandos Entonces lo siguiente Que quiero ver Es Porque algunos De esos residuos Están fuera De su valor normal Entonces en este caso Se me pasó esto Utilizo Utilizo El comando Utilizo el comando Ah voy a predecir También Yhot Que es mi valor Mi valor El valor De la variable Dependiente Dependiente De acuerdo a mi modelo Lo que voy a decir Es que me liste O me haga una lista De De las variables Gasto total Logarítimo del gasto Yhot Bueno en fin Para descubrir los outliers Entonces si se dan cuenta Este es el valor Que recuerdan Según la gráfica Era bien negativo Y esto se da Porque el gasto Es de 3, 6, 9 Si se dan cuenta Estos valores son atípicos Entonces es una manera Como gráficamente Vi algunos valores atípicos Y corroboro Que esos valores Efectivamente Son atípicos Lo siguiente es ver Una prueba de especificación Que se utiliza El testboxcox Entonces voy a correr El testboxcox Se coloca boxcox Y las variables La variable Si la pueden Colóquela no en logaritmo Sino la variable En niveles Y todas las demás Variables Explicativas Si el gasto total Es mayor a 0 Y demás El testboxcox Mientras termina De correr el test Es de esta manera La idea es que se corre Esta regresión Y De esta forma Contra las variables Dependientes Y de acuerdo Al nivel de teta Uno puede decir Si el modelo lineal Logarítmico O si De esta forma 1 menos 1 A la Y Entonces eso es lo que Trata de hacer este test En este caso Por ejemplo Vemos como El teta Es 0,75 Se rechaza La idea De que sea 0 Entonces Si se rechaza La idea De que sea 0 Pues uno podría decir Que es 1 Y entonces El modelo Es lineal Sin embargo Este test Tiene bastantes problemas En este caso Si bien El coeficiente Se rechaza La hipótesis nula De acuerdo al p-value El coeficiente Es cercano a 0 Y la especificación Del modelo Por lo que hemos visto Que reducía Simetría y curtosis Más bien parece Que el logaritmo Entonces en este caso No es de fiar Mucho Este test El siguiente test Es para ver La especificación Hacer una regresión De Y contra X Y esto al cuadrado Lo que se conoce Como el Ramsey O test reset Es sencillamente Hacer la regresión Que siempre hemos manejado Quietly Y luego darle Stat offset Y lo que va a hacer Y lo que va a hacer Es que Me va a mostrar El Ramsey reset Ya se los muestro El modelo Es básicamente El test es este Es correr Y Contra una constante Un conjunto de variables Explicativas Contra Y per dicho Al cuadrado Y hasta donde Hasta el K Que yo quiera En este caso Se hace hasta Y A la 4 Entonces ya les muestro Un segundo El El modelo El test El resultado del test No se que paso acá Listo Entonces el resultado Del test es este Una prueba F Se rechaza Se rechaza la hipótesis nula ¿Cuál es la hipótesis nula? Que el modelo No tiene variables sometidas Estamos rechazando eso Por lo tanto el modelo Si tiene variables sometidas Obviamente Tenemos algunas Variables explicativas Pero no son suficientes Esto es porque Este video es explicativo De pronto no incluimos Todas las variables Se puede hacer también Un test De pronto un poco más sencillo Que solamente llega hasta Y hat cuadrado Hacemos la misma regresión Y le damos link test El link test Es de esta forma Entonces es muy parecido Solamente que no llega hasta Y Hat A la 4 Sino Sino al cuadrado Bueno Ya les muestro este test Y finalmente El test de heteroseasticidad Para ver si hay heteroseasticidad En el modelo Nuevamente Hacemos nuestro Quietly Regress Yo no sé el test anterior ¿Por qué no me lo mostró? Vamos a ver ¿Por qué no lo corrió? Ok Corremos este Y le damos link test Ok Ya parece que lo corrió No ha corrió el link test Seguramente fue que no le di Link test Ahora sí Listo Perfecto Ya corrió el link test Entonces es lo mismo Solamente que aquí Se acuerdan las variables dependientes Es y hot Y al cuadrado Y ambas son significativas O sea que también me está diciendo Que hay mala especificación Para heteroseasticidad Volvemos a correr nuestra regresión Que siempre hemos corrido Y le damos Stat E-test I-I-D Este es para hacer el test De Bruges Pagan Aquí en este caso Variable La hipótesis nula Es que la varianza es constante Y la estamos rechazando El test de Bruges Pagan Es de la siguiente forma Es de esta forma El test de Bruges Pagan En el cual tenemos nuestro modelo Tenemos nuestro modelo Y Y una constante Y lo que hacemos es Presir los residuos Y correr los residuos al cuadrado Contra No sé por qué No está sirviendo esto Correr nuestros residuos al cuadrado Contra el conjunto de variables explicativas Y mirar La idea es que Esto Los residuos al cuadrado Contra una constante Y el conjunto de variables explicativas Y Y pues mirar Si Pues si fuera constante Esto no debería ser significativo Si la varianza fuera constante Es decir Si hubiera homoseasticidad Entonces esto se hace con el test E-test Y un test conjunto Que desarrollaron Volvemos a colocar nuestra Nuestra regresión Y le damos este comando StatInTest El comando StatInTest Vamos a esperar aquí un segundo Está corriendo nuevamente la regresión Listo Ya la corrió El comando StatInTest Lo que hace es un test conjunto En el cual se prueba Heteroseasticidad Asimetría Kurtosis Aquí Vemos que todas son significativas Estas tres cosas Están sucediendo al mismo tiempo Es un test Desarrollado por Cameron y Trivedi El ImTest Si no tienen el comando StatInTest Lo pueden descargar Ya les explico como Y bueno Creo que hasta aquí Hemos visto algo interesante Ya En el siguiente video Hablaremos un poco acerca de predicción Y como es costumbre Los dejo con los comandos Que hemos visto hasta el momento Para que se los vayan aprendiendo Muchas gracias